Como todas las semanas, desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo, se anuncia el inicio, la realización de un nuevo curso. El día jueves 13 de julio, a las 17 horas, iniciamos el curso de Estética Corporal. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender distintos tratamientos, paradiposidad localizada, flaccidez, celulitis, todos con una base de anatomía y con uso de aparatología. ¿Cuánto tiempo dura este curso, Jenny? Es un curso de seis meses de duración, se cursa una vez a la semana, y bueno, eso hace que sea muy didáctico y se pueden abordar muchos temas siempre con una muy buena base de anatomía. ¿Clases teórico-prácticas? Exactamente, son todas clases teórico-prácticas, también se envían trabajos prácticos como para de investigación, para que las chicas puedan incorporar conocimientos y que sea una base muy rica como para que puedan ejercer de manera excelente esta profesión. ¿Culminado los seis meses, a qué les habilita el título o el certificado? A que puedan trabajar en esos tratamientos que se les enseña aquí, pueden trabajar en relación de dependencia, en algún gran centro de estética con médicos, o bien pueden trabajar en un gabinete y derivar al profesional médico siempre que corresponda. Cabe destacarlo, no me canso de decir, es que nosotros no hacemos ningún tipo de intrusismo profesional, hacemos tratamientos estéticos, pero cuando ya es un tratamiento médico ya se deriva al profesional que corresponde. Una vez terminados esos seis meses, quien quiera seguir estudiando puede hacerlo. Sí, está el curso de cosmetología, está la tecnicatura en cosmetología y estética, dictada por un médico profesional del área de medicina estética, el doctor Walter Visconte y también el doctor Sergio Martínez, que son los que dan las clases en la tecnicatura de estética y cosmetología. El momento es ahora, escribirse ya. Exactamente, no terminamos nunca esto, termina un curso y arranca otro. Así trabajamos.